¡Suscríbete! 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 Tú no entiendes No soy amenaza La amenaza no sabes ¿de dónde vienes? Loco que te pasa Yo no soy una amenaza Vengo de arriba Amé la NASA A mi amenazas Es que quiero entondearme y menos Cuando estoy en una plaza Estás en la plaza Yo pisando la luna Porque tengo el trebo Yo tengo la fortuna Tu amas la NASA De una forma alguna Tienes que ver estrellas Cuando no puede ser una Cuando pase luna Neto advierta en Inunda Loco te subo a la rueda de la fortuna Tienes el truébol, que bueno que ayunas Yo vuelvo al pasado y a tu jefa le doy te derruda Le puedes darte derruda Pero yo le beso antes para darle autoayuda Tú me metes a la rueda de la fortuna Ahí no se salta, turno yo a una ruleta rusa Güey, ese sí lo sí lo couto No le doy ayuda, le doy ayuda en el auto La transporto a su movimiento que es compacto Yo no te robé, loco, lo ven como un rapto ¡Tiempo! En 3, 2, 1, ¡Réplica! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! La cosa que me quieren robar Loco, eso no era una réplica Era directa para mí, para mi mamá Eso no es de Egipto Eso parece un fraude piramidal Es un fraude piramidal Pero sabí que no eres tan bueno Es un fraude piramidal Justo hecho por el punto que Así te mando Directo a la mierda Edison, ¿hasta cuándo te va a estar salvando? Tesla ¿Cuándo te va a salvar el Tesla? Que te arrodillas Deja de meterte tanto en la bombilla Loco, yo soy el mejor Tengo más de 14 Son los principios de fallor Los principios de fallor Es un éxito rotundo Que le gano Porque yo soy un pensamiento profundo Que no podría entender Si lo meto al inframundo Y ya me metí al fuego Y fue el mejor pensamiento del mundo Loco Es que esto es habitual Deprendes de la droga Y claro que lo ves normal Desde afuera nosotros sabemos No es natural Pero ¿cómo haces a entender Alguien que no quiere recapacitar? Pero yo sí recapacité En la droga me salí Porque sé que esto está mal La vida no es de sufrir Porque sé que eso claro Que está muy mal Por eso no puedes darle sermones Al que decidió volver a iniciar Última vuelta Y yo lo lleve para el final Que viera su vida En un coma terminal Que viera que a la puta terminal No lo salva ni el Terry Ni ese puto papá Y yo estaba sentado En un coma terminal Puta madre No me podía despertar Luego el coma estaba sentado Y se puso a pensar Pensó en el faraón De una crisis existencial ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Eh, Chihuahua! ¡A la cuenta de 3, 2, 1!